Bueno, ahora la logarítmica. f de x igual a menos 1 más logaritmo de x menos 2. Bueno, lo mismo que hemos hecho antes. Yo me dibujo la logarítmica, que yo sé que va a ser una cosa así, porque lo sé ya. Entonces queda así, pasa por el 1, 0 y hace así. ¿Vale? Y ahora digo, vamos a ver. Logaritmo de x menos 2. Que le reste toda la x quiere decir que lo corro dos unidades a la derecha. Así que sería la misma, pero dos unidades he corrido a la derecha. Es decir, en vez de empezar aquí, empezaría aquí y haría así. Pero es que la otra cosa más es que le resto 1. Y si le resto 1, lo que hago es correrla para abajo. Es decir, empezaría aquí, pero más para abajo. La verdad es que tendría una forma bastante similar. Pasaría por aquí y haría así. ¿Vale? La corro, esto, 1 para abajo. Pero por esta parte se va igual a bastante. ¿Tiene ejercicio o no? Que si tiene. ¿De los 2 o fiela? ¿Y ahora está aquí? ¿Dónde está el ente? No, pero por la mañana a las 12. A las 12 me voy. ¿Qué te va a las 12? A ver si vengo que es el 9. A ver si el profe más clara ya la dudí, ya sé que tengo. Bueno, logaritmo en base 2 de 1 menos x. Esta es más bonita. Porque claro, logaritmo en base 2 sabemos que es una cosa así. ¿Vale? Pero claro, antes tenía x menos 2, bien, la corro por un lado y ya está. Vamos a suponer que esto fuera x menos 1. Si fuera x menos 1, la correría ¿para dónde? Para la derecha. 1, es decir, que pasaría por aquí. ¿Vale? Pero si es 1 menos x, ¿qué hago? Le tengo que dar la vuelta a la x. ¿Cómo le doy la vuelta a la x? Así. Tiene que ser una cosa así. ¿Vale? Porque el logaritmo, el dominio es, cuando esto es mayor que 0, empezaría en el 1 para acá e iría para acá. Es lo contrario de esto. 1 menos x es lo contrario a que x menos 1. 1 sería así, el otro así. Fácil.